Me tienes desvelado Jueves y yo ando tomado Pensando en todo el pasado Y dime por qué Y dime por qué me tienes desvelado Tanto que estuve a tu lado Y ya ni sé dónde has estado No, dime por qué Dime por qué Te pregunto por qué Tal vez fue demasiado lo que yo le brindé Me hizo más complicado decir que estoy bien No vas a encontrar otro que te soporte Y que se aguante tus fallas Si es que tú tampoco eras una santa Y sé que algún día te va a hacer falta Pero ya no estaré Ya no estaré pa' ti, no Ya no estaré pa' ti Ya no estaré pa' ti Ya no estaré Ya no estaré Ya no estaré pa' ti Ya no estaré pa' ti Ya no estaré pa' ti Fácil, cuando no es correspondido Y aunque mi madre me dijo que estuviera Tranqui, que pa' que estar ofendido Con el corazón dolido Me tienes desvelado, tanto que ya no he tomado Pensando en todo el pasado Pero sé que no vas a encontrar otro Que se aguante tus fallas Sé que tú tampoco eras una santa Y sé que algún día yo te voy a hacer falta Pero ya no estaré, ya no estaré pa' ti Ya no estaré pa' ti Ya no estaré, ya no estaré Ya no estaré pa' ti Ya no estaré pa' ti Ya no estaré, ya no estaré Yeah, wanna be love El momento, nuestro momento baby De todo otro flow Que ya no estoy pa' ti De Cali pa'l mundo Dímelo Lion, el Cijuana